Si el juego Pokémon se te cierra solo, lo que vamos a hacer, o bien cuando estás jugando se cierra inesperadamente, lo que debemos hacer es muy simple, hay muchas formas de poder corregir este problema, y este problema principalmente es un error de RAM que colapsa lo que es la RAM de tu teléfono, entonces el teléfono cierra aplicaciones, en este caso el juego. Entonces una de las soluciones es ampliar la RAM o bien desinstalar y liberar espacio en cuanto a juegos, aplicaciones, en lo que sea. Lo primero que haremos va a ser muy simple, primero como te hemos mencionado, liberar espacio es una muy buena opción, liberas espacio y cierras todas las pestañas, en este caso yo tengo cero pestañas abiertas, y tú yo te recomiendo que solamente tengas el juego abierto, así, solamente el juego, no tengas nada más abierto, cerrar todo para que no te utilice RAM de tu dispositivo, ya que por eso se suele cerrar. Entonces lo que haremos va a ser también una opción para corregir este problema, muchas veces puede que sea por un error de alguna actualización o algunos archivos que falten, archivos temporales, entonces lo que haremos va a ser ir a la App Store, vas a buscar lo que es el juego JCC Pokémon Pocket, y aquí si requiere actualizar, te va a aparecer en vez de abrir, te va a aparecer actualizar, tú actualizas el juego y no deberías tener ningún problema al iniciar. También te recomiendo que verifiques lo que son los requisitos del juego, pero son súper mínimos, ya que esto es un juego netamente de cartas, muy mínimo en los requisitos, así que si el juego se te llega a cerrar inesperadamente, recuerda que debe ser por colapsos de la RAM, y para solucionar ese problema, debes cerrar todas las aplicaciones y liberar espacio en tu dispositivo. Así que si tienes más dudas, si sigues teniendo problemas, puedes dejarnos un comentario en este video y no dudaremos en ayudarte.